Uno, busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a su ser. Si ya saben que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecine. Uno, va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor, lucha y se destroza a entender. Y uno se cruzó sin corazón. Precio de un castigo que uno entrega. Con un beso que no llega. Con un amor que me despecó. Pacía de amar y dolor, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón de ti. Si yo pudiera, como alguien, querer siempre sentir. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, lo cerrará con mis besos. Sin pensar que eran tu hueso, otros ojos los perversos, los que hundieron. Si yo tuviera el corazón, el corazón de ti. Si yo olvidara a la que ayer lo destrozó y pudiera amarte. Me agradecería a tu ilusión. Me ayudará a mi amor. Acá bien, además, a mi orden, hablo de amarte. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si olvidara a la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría, Dios mío, para alegrar mi amor.